Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. La emergencia por COVID en México se decretó el 30 de marzo y los anuncios oficiales apuntan a que iremos volviendo a la normalidad a partir del 1 de junio, así que vamos como a la mitad del confinamiento. Saliendo de esta, nada debería ser igual. No importa si usted es empresario, empleado, desempleado, hombre, mujer, joven o adulto mayor o si es parte del gobierno. Hay muchos aprendizajes. A nivel macro, la importancia de la inversión en el sistema de salud, la seguridad social como necesidad y como gasto para los empleadores, la nueva educación y el rezago tecnológico que se ha hecho evidente, la falta de actualización de profesores y también de los papás. Y en la casa, ¿qué tal nos va con la tolerancia, las bases de la convivencia en familia, nuestros hábitos, los motivos para beber, el ahorro, los pretextos para no hacer ejercicio y no leer, la distribución de las tareas, la cantidad de trastes, la falta de comprensión de las parejas y la violencia en el hogar? ¿Qué tal la importancia de internet? ¿Sí? ¿Le alcanzaron sus megas? Muchos dicen que pueden hacer home office y ya se dieron cuenta de que no es nada fácil, ¿eh? Y así, ojalá muchos reflexionemos y hagamos nuestra lista, porque esta situación nos ha quitado mucho, pero también nos está dejando muchas lecciones. Opina.